Hola a todos, espero que estén muy bien. En este video vamos a hacer alguno de los ejercicios de yoga más básicos. Son muy sencillos pero bastante efectivos. No se requiere de ningún conocimiento ni tampoco de tener un gran estado físico. Muy importante, escuchar tu cuerpo, ir hasta donde puedas sin forzarlo. Y bueno, es hora de despedirse de tensión, estrés y nervios y vamos a empezar con esta clase de yoga para principiantes. Vamos a empezar con la postura de relajación. Es facilísima, nos acostamos boca arriba. Abrimos nuestras piernas, nuestros brazos y la palma de las manos mirando hacia arriba. Cerramos nuestros ojos, nos relajamos. Esta posición sirve para concentrarnos, para meditar. Inhala. Exhala. La siguiente postura es la diosa reclinada. Juntamos la planta de los pies, planta con planta. Las piernas las relajamos, si no las puedes llevar hasta abajo no hay problema. Las dejas hasta donde puedas, pero relajadas. Y juntamos la palma de las manos. Un saludo no hay problema. Un saludo no hay problema. Accesivamente va a ir a la casa og Supportan, ¡a la luminosidad! Ahora vamos a hacer la postura de rotación, vamos a llevar nuestros brazos a los laterales, la palma mirando hacia abajo, vamos a flexionar nuestras piernas y las llevamos hacia la derecha, nuestra cabeza mirando hacia el lado contrario, hacia la izquierda. Esta postura es muy buena para la espalda. Vamos a llevar nuestras piernas al lado contrario, izquierda y nuestra cabeza hacia la derecha. ¡Gracias! Ahora nos ponemos de pie y vamos a realizar la postura del árbol. Muy sencilla, vamos a llevar nuestra planta del pie en la pantorrilla o en el muslo, donde te quede más fácil. Y vamos a juntar la palma de las manos, llevándolas a nuestro pecho. Miramos hacia el frente para tener un buen equilibrio. Nos llenamos de energía, de concentración, equilibrio. Vamos a realizar el otro pie. De igual manera, llevamos la planta del pie al muslo y juntamos nuestra palma de las manos. Música Ahora, vamos a realizar la postura del guerrero. Vamos a llevar nuestro pie derecho hacia el frente. Lo flexionamos y juntamos la palma de nuestras manos, las llevamos hacia atrás. Arquea un poco la columna y mira hacia arriba. Música 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 El lado contrario. Música De igual manera, flexionamos nuestra rodilla, juntamos palma de las manos hacia atrás. Música Ahora, vamos a hacer la palma de las manos, vamos a hacer la palma de las manos, vamos a hacer la palma de las manos. Música Nuestras piernas totalmente extendidas, sin ninguna flexión. La siguiente postura es la de saltamontes, nos vamos a acostar boca abajo, vamos a ascender nuestras manos, nuestros pies y vamos a alzar nuestro pecho, cabeza, hasta donde más podamos. Esta postura es muy buena para quemar grasa abdominal. Respiramos. Inhala. Exhala. Espero que les haya gustado esta sesión de yoga para principiantes. Namaste. Es muy importante para mí que se suscriban, activen la campanita, si te gustó el video compártelo y darle like. Gracias. 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 Gracias.